¡Adiós! Brazo, búho, cama, conejo, camisa, cisne, candado, corazón, cerdo, cuchillo, cortina, cartas, cebolla, coche, cuchara, cabra, campana, cocodrilo, camello, camioneta, chaqueta, ciervo, cebra, cangrejo, cubo, canasta, cola, caballo, caracol, caja, delfín, dedo, dientes, estrella, erizo, elefante, emú, fresa, falda, flor, foca, gorra, gato, guantes, gallo, guitarra, gusano, gallina, horno, hoja, huevo, hierba, hielo, hormiga, isla, indio, iglú, iguana, joya, jirafa, jabalí, kiwi, ladrillo, limón, león, llave, labio, leche, libro, luna, lobo, mosca, mono, mesa, máscara, mermelada, manzana, melón, mapa, melocotón, mano, naranja, nariz, nubes, ojo, oso, oveja, oca, oreja, pluma, pájaro, pala, pastel, pulgar, pared, piano, pato, pan, pelo, plátano, puerta, paraguas, pie, pez, perro, puente, pelota, pera, pierna, panda, punto, plato, queso, rana, ratón, rata, rama, reina, reloj, sartén, sol, serpiente, sombrero, taza, tinta, tiburón, tarta, tren, tenedor, techo, tomate, tigre, uniforme, uva, ventana, violín, vaca, wombat, silófono, yate, zorro, zoo, zapatos, zanahoria, un Junior, taradse, yate, размер, t各位, alsje, quem春ú, taradse, romana, pulgar, f Speed, omstillú, techo, torcavanie, taradse, o andend Finn United� embody, discovery engine nou歌,